Bueno, exactamente, como bien vos dijiste, el próximo viernes 21 de noviembre, Walter va a estar llegando a San Carlos para comentar un poco lo que es su proyecto y bueno, para hacer un par de actividades también, donde logremos integrar un poco a la juventud, a la gente que está en las instituciones, para fomentar un poco lo que es el deporte, la salud, y bueno, también todo lo que sean los gestos solidarios y un montón de valores que por ahí están haciendo falta en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Bien, para quienes no conocen, ¿qué es una locura solidaria? ¿De qué se trata? Bueno, una locura solidaria arrancó justamente con Walter una travesía que hizo de 2.500 kilómetros, que unió Brasil, Argentina, Chile, y bueno, a partir de eso surgió una iniciativa que tenía de lo que recaudaba de esa travesía, hacer un refugio para las mujeres con violencia de género. Bueno, entonces hizo toda una movida y bueno, al pasar por la autovía, nosotros nos enteramos de eso a través de las redes sociales y bueno, nos sumamos, nos pareció interesante, somos por ahí apasionados del deporte y bueno, nos gustó y bueno, empezó a darle movida a esa iniciativa y bueno, hoy, gracias a Dios, a través de Patricio más que nada que hizo los contactos, lo podemos traer el viernes, a partir de las 4 de la tarde va a ser una caminata simbólica, donde el que quiere puede traer algún alimento no percedero que vamos a donárselo a alguna institución y bueno, más que nada va a ser a esa hora para los chicos, para la escuela, va a dar una charla de escuela y bueno, a la noche, a las 20 horas en el auditorio va a dar una charla para el público en general que quiera asistir. Es decir, todos los que quieran ser parte, sumarse, aportar su granito de arena el próximo viernes aquí en el Centro de Escuela. Exactamente, justamente de eso se trata, de contagiar a toda la sociedad, público en general, que venga a apoyar, si bien sabemos que la caminata es un horario donde mucha gente por ahí trabaja, pero bueno, como decía recién César, la idea es más que nada generar un poco de cultivo en la juventud, en los chicos que son el futuro, digamos, entonces bueno, la idea es que se haga una caminata simbólica para fomentar la salud, el deporte y bueno, recaudar algunos alimentos para alguna institución local y a la noche Walter, como bien decía César también, a partir de las 20 horas, en el auditorio del Centro de Exposición y Venta, va a comentar su experiencia, el proyecto, se va a mostrar un tráiler, un video con la película que se está haciendo y bueno, como decíamos recién, hablar un poco de lo que es la solidaridad, el esfuerzo, el sacrificio, la voluntad para hacer estas cosas tan importantes. Y como decíamos recién, la esencia de todo esto es por ahí contagiar, contagiar a la gente, que se involucre también en causas tan nobles como esta y bueno, yo creo que nosotros desde un humilde lugar tenemos que aportar y gente como esta hay que apoyarla porque son las que realmente van a generar un cambio en nuestra sociedad que tanta falta está haciendo, ¿no es cierto? Y estuvieron todo el fin de semana, sábado y domingo, aquí promocionando el evento en la feria. Sí, esa era la idea, promocionar, estamos con unos folletos repartiendo a la gente que viene a la feria del libro y bueno, ya agradecerle al público que nos acompañó, que se hace presente y bueno, esperarlo con gusto para la caminata y también a la noche en el auditorio que seguramente va a ser muy lindo, muy interesante verlo.